Ay, déjame beber de tu agua fresca, para que mi alma se sacerdale, que tu sangre pura, mi Señor me limpie, vivo enamorado de tu grande pasión. Déjame beber de tu agua fresca, para que mi alma se sacerdale, que tu sangre pura, mi Señor me limpie, vivo enamorado de tu grande pasión. Por eso sé que me entras a buscarme, aunque de pronto me has alejado, porque esta noche he confiado en tus promesas, que me llevas en el cielo, ah, por encontrarme, por eso sé que me entras a buscarme, aunque de pronto me has alejado, porque esta noche he confiado en tus promesas, que me llevas en el cielo, para que mi alma se sacerdale. No me voy a dejar de ni arreglar, que me llevas en un solo momento de mi alma, que me llevas en el cielo, que me llevas en el cielo. Y te quieres beber, tu eres lo que me llevas en el cielo, aquí te quieres ver. Sobre tu verdaderas que tuve que te acuerdas, que tú eres lo que te doy, que te hagas en tu mano, Yo no tengo nada, Señor no tengo, lo que tú me dices, Señor te lo dejo, sin suplir la palabra, yo no tengo nada, yo no tengo nada, Señor no tengo, lo que tú me dices, Señor te lo dejo, que si supieras para ver, como a ti para verte, no lo dudaría a mí, por un instante, por eso sabes que vendrás a buscar al Rey, a que del mundo te olvidas, a mi vida, con Cristo se encontró en tus promesas, que me llevas al cielo, con Cristo se encontró en tus promesas, que me llevas al cielo,